Música Mi nombre es Daniel Arango, soy diseñador industrial, egresado de la Universidad de Mar del Plata en el año 99. En esta oportunidad les voy a presentar a Matías Conti, que es un egresado de la Facultad de Mar del Plata. Lo considero como uno de los mejores o uno de los principales, que seguramente le va a servir de referencia a las camadas actuales y a las futuras camadas en cuanto a lo que es su ejercicio profesional. Matías Conti trabaja en relación de dependencia para marcas a nivel internacional. Lo que me parece interesante es que en la etapa de diseño es muy bueno en lo que es la conceptualización del producto, la generación de alternativas y lo que es el desarrollo del producto y ajuste tecnológico. Este diseñador marplatense egresó en el 2007, ya se encontraba trabajando localmente. Decidí irse a Barcelona, empezó a trabajar en un estudio de medicina, desarrollando carcasas y componentes internos. Enseguida entró en el laboratorio de innovación de roca, la grifería, en un laboratorio donde hacían prospectiva, que es un ejercicio que nosotros hacemos acá en lenguaje proyectual del año 2003. La diferencia es que ese laboratorio trabaja con antropólogos y sociólogos y lo que hacen es desarrollar elementos para baño a futuro. Y después esos prototipos que se desarrollan son los que más adelante bajan a los diferentes mercados según por continente. Lo contratan en Motorola y se va a Beijing tres años y cuando le estaban por renovar el contrato en Motorola, decide irse como Master Design a TCL y viaja a Hong Kong y ahora reside en Shenzhen. En lo que es roca, por ejemplo, podemos ver muchos trabajos de conceptualización con el tema de reutilización del agua y el consumo del agua. Vemos una ducha que se llama Rewater, que es un sistema donde el agua que yo desperdicio se recircula por el sistema y se inspiró entre las diferentes alternativas en un árbol, como por el tema de la recirculación y que el árbol recicla, por así decirlo, el aire. Entonces trabajó con esa inspiración y con otras alternativas. En TCL van a poder apreciar todo su potencial, todo lo que es la etapa de desarrollo y generación de alternativas. Tiene todo lo que es la línea de televisores a cargo de él porque es el líder en diseño. Fue premiado en una muestra internacional en Alemania porque TCL sacó el primer televisor curvo 4K de 110 pulgadas porque lo que hace es hacer un televisor de pie con madera y una base de hormigón. O sea que es entre una pieza arquitectónica y un producto electrónico. Diseño para mí es la posibilidad de brindar mejoras a través de los proyectos que desarrollamos para la gente.